¡Hola, hola! Gracias por estar por aquí y espero que se encuentren muy bien por allá. Si es la primera vez que visitas el canal, me presento. Mi nombre es Mireya y en esta ocasión vamos a abrir una cajita que me acaba de llegar. Pero antes de abrirla, dejen mandar saluditos. Para todas las personitas que dejan mensajes, sugerencias, comentario, gracias. Para Totalmente Femenina, Imelda Martínez, Saurete Jiménez, Alberto Garrido, Eduardo Oresa y Janet Campos. Gracias a todos por andar por aquí y por dejar sus mensajes, sugerencias, comentarios. Todo es bueno y se atribuye al canal. Y bien, ¿de qué se trata este video? Vamos a estar abriendo esta cajita de aromitas que no conozco, no sé bien a qué huelen. Y vamos a ver aquí cuáles me van a gustar y cuáles no. Y la casa es Perfumara, que también hace inspiraciones. Bien, así es como llegó, ya la abrí. Porque si no, no se puede abrir, se necesitan tijeras y ya saben. Y así vienen los paquetitos, vamos a ver. Vienen en sus bolsitas, esta vez no viene el logotipo. Pero aquí vienen, vean, vienen paquetaditos para que no se caigan y se rieguen. Y recuerden que son primeras impresiones. Entonces, vamos a estar viendo a qué huelen. ¡Ay! Que no se caiga. Miren qué bonito. Me gustan estas botellitas. Se ven elegantes, sencillas y ergonómicas porque caben en mi manita. Y este es los cherry. ¡Ay, qué rico! ¡Ay, sí! Se siente aquí el aroma. Muy, muy rico. Vamos a probarlo así porque ya no tengo papelitos. ¡Ay, no me lo voy a echar a la cara! ¡Ahí está! ¡Ay, ya sentí! La cereza. ¡Ay, qué rico se siente! Está muy rico. Muy, muy rico. Este, si me gustó, este va a quedar por aquí. El número dos. Aquí está. Este viene en negro. Está bien que vengan con su bolsita porque así no se pierden en la bolsa. Los metes en la bolsa y luego... Yo pierdo todo en la bolsa. Por más que trato de ordenarlo, tarde o temprano, todo se va al fondo de la bolsa. Si algo no encuentras, segurito está debajo, de debajo, de debajo, de todo. ¡Ah, y este es Very Good Gear! Vamos a buscar. Por aquí mejor un papelito, a ver. Very Good Gear. Es la zapatilla rojita. ¡Qué rico está! Se siente dulce, amaderadito. Me gustó, me gustó. Así si las echas en el aire, no se siente tanto como aquí en el papelito. Vamos a ver otro. También viene en su bolsita negra. Vamos a ver, vamos a ver. Vienen llenas de diurex. Hay que abrirlas con cuidado. Y con mi desesperación. Se imaginarán. ¿Cuál cuidado? Ya lo rompí por todos lados. Pero ya salió. Ah, este quería yo el Alexandria. Vamos a ver qué tal huele. Este no lo conozco. No sé. Es unisex. Se siente fuerte. A ver. Mmm, guau. Se siente unisex. Floral. Amaderada. Cítrica. Siento más que tiende a la parte caballero. La madera y la flor siento que van más para caballero. Se siente un semidulce por ahí. Pero sí, la sentí más para caballero. Pero vamos a estarla probando. Digo, hay que ver qué onda. Ah, aquí viene otra negra. Esta es la número cuatro. No puedo abrirla. Auxilio. Mis uñas hoy no están en su mejor momento para cortar todo. Ahí está, ahí está, ahí está. Huele rico el de Alexandria. Se siente elegante. Es que es un aroma diferente. Y esta así viene. Fíjense, los líquidos son diferentes. El Lost Cherry viene un líquido medio ambarado, como amarillito. El Very Good Gear viene más oscurito. No sé si se nota ahí. Pero es un pelín más oscuro. Yo sí lo noto. Un poquitín. Y este viene como amarillito. Y este viene transparente. No sé si sea yo o estoy loca. Bueno, este es el Viva La Juicy Grace. Ay, este. Quiero probar este. Vamos a ver. Atomizamos y ya vemos. Ahí está. La salida se siente. Se siente un poco sintética. Hay que dejar que se asiente. Como que no... Ahí va, ahí va. Ya se empezó a sentir la frutita. No sé, este es uno de esos que es tan suave que necesitas probarlo en la piel porque el cartoncito no ayuda a que el aroma... Ahora vamos a probar el último. Aquí está. Gracias, Perfumara. Ya estaremos haciendo reseñitas de estos. Este es Rosas Vainilla. Vamos a probar, vamos a probar. También se ve transparente. Qué rico está este. Se siente claro, avainillado. Se sienten las rosas un poquitín atalcadas. Endulzadas. Es una vainilla muy parecida a Dark Vainilla, pero más abajo. De potencia. Está muy rico. Se sienten las rosas más fuerte que la vainilla. Pero están endulzadas. Wow. Este también me gustó. Me gustó mucho. Gracias, Perfumara. Esta vez Perfumara me envió su catálogo. Así que pude elegir y elegí estas. Vamos a estar haciendo una batallita con los cherry. Y los demás vamos a estarlos probando. Tenía antojo de todos estos para conocer el aroma porque no, no lo conozco. Y se siente bastante rico todos, todos. La verdad es que sí. El único que siento que le falta un poco más es el Viva la Juicy Grace. Le falta un poco de potencia, pero hay que probarlo en la piel. No es lo mismo el cartoncito que la piel para lograr distinguir. Solo lo sentía frutadito dulce, pero no logra distinguir bien todo lo demás. Así que bien. Gracias, Perfumara. Son unos aromas que me han gustado mucho y estaremos reseñándolos próximamente. Bien. Esto sería todo por aquí. Síganse cuidando por allá y nos vemos en otro videíto. Adiós.